Filmaciones Lux Originales por excelencia Canadera Dos Amores presenta Fiesta de Giovanni y Aira de Mendieta Festejado en la Macera de Guadarré El día 17 de noviembre del 2017 Filmaciones Lux Originales por excelencia Iniciamos, iniciamos, sale el primer toro de uno Dos, tres, cuatro, cinco, ahí está Ahí está el jinete, el primer toro Atención señores, ahí está el toro de pequeño de la banda Uno, ay Dios mío, padre de santísimo Mirándole pegó a la espina de la bandera Ahí está el toro, el toro de mi casa Ahí está el jinete Todo está pesado Pero refrescante con agua al aire El toro que está montando el amigo Ahí está el jinete 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 Todos los señores de la fe En la feria de Giovanni y Aira de Mendieta Pide cuenta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está el jinete Pide cuenta Uno, dos, tres Váyan los niños Ahí está el jinete Tres, dos Inherge Tres, dos Váyan los niños Váyan los niños Ahí está un jinete Uno, dos, tres Cuatro, cinco Redompeando Redompeando Partillando Todo está bien Esa Hombre No me pasa Tres,el jinete Tres,el jinete Uno, dos, tres Sífunding Ahí está el jinete Ahí está el jinete Growing Abrliamo Al magic El jinete El jinete Con el primer toro de bonito moreno Ganadería Binja Fuerta dos, three, cuatro cinco, seis, siete de estrella rica ¡Felizando! Que me llegarás a querer 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Soy a amar! Con para mí te implica más Me llena a mí Ahí está, dale con la manta ¡Luega todo! 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 ¡Vamos a vivir! ¡Luega todo! ¡Para ser feliz! ¡Luega todo! 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 y y y y y y y y ¡Fue todo! ¡Fue todo! ¡Fue todo! ¡Fue todo! ¡Fue todo! ¡Fue todo bueno! Ahora vuelve a la feria de Yohani. De Yohani, de Elieta llegó a esta. Llegó Aida, de Elieta, de Marecino. Hombre, Hombre, Marecino. Señores, el fijo de la torre que va a ser descanso en la cera de Guadalajara en este momento. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20! Este de la vela de ellos, señores. El momento de hace el nombre de la fiesta patrónale de Adito de la luche. Tres, cuatro y cinco, dos febrero, dos mil dieciocho. Nueve de febrero nos vamos para el Poblú. Ahí está, mire vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está el dos, está ganando, ganando, ganado primerizo. Ganado primerizo. Ahí está el tiquillo, ahí está el jugado con la manta. Ellos recuerden los monedos de febrero, no vaden con el pelu de la garaca. Abra la corriente, monta el toro. Tres, monta el toro, monta, camarito, calzabera. Y baile, ropa, aguanta, aguanta, orienta, al pelu. Tiene que levantar la mesa cuando se nos llega al palo de mi perro. Esto es lo que se vive en una verdadera fiesta. Porque tión ganado es tión pagado. Filmaciones Lux. Originales por excelencia. Y este es otro trabajo profesional con Filmaciones Lux. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube o contáctenos al 6608-2332. 6608-2332. Son las cámaras de Luciano Díaz y la ingeniera Ibelis Díaz. Haciendo grande a Panamá y exportando para el planeta entero. Filmaciones Lux. Originales por excelencia.